Gracias por continuar con nosotros. Con lesiones en su cuerpo resultaron los ocupantes de una camioneta al impactar el vehículo contra una rastra que transportaba arroz. Este suceso ocurrió la noche de lunes en el kilómetro 144 de la carretera Jugalpa-El Rama. Tres personas lesionadas es el resultado de una colisión ocurrida la noche de este lunes 29 de abril entre una rastra que iba cargada de arroz y una camioneta. El accidente se registró en el kilómetro 144, carretera Jugalpa-El Rama, cerca a la entrada del hogar del adulto mayor. Yo voy cargado de arroz, voy para Coyapa. Viniendo aquí, pues, la camioneta se me vino, se me metió en mi carril. Yo la capié lo más que pude con la cabeza del camión, pues, la capié, pero se vino a estrellar a un costado de una llanta trasera. El conductor de la camioneta, Alberto Murillo, señaló al chofer de la rastra de haberle invadido el carril. Nosotros veníamos ahí, para ir a la rastra, se nos pegó y dejó la trompa y me pegó el delgazo en la camioneta que me hizo dar vuelto. Mi señora, mi mamá, mi mamá. Sí, resultaron con lesiones o... Sí, aquí no veas cómo está inflamado. Y aquí el pecho, que está en el corazón timón. Teníamos de blue filia o como nada. Al lugar del accidente tipificado como colisión entre vehículos, se hizo presente un equipo de paramédicos de Cruz Blanca filial Cuygalpa, quienes les brindaron a los lesionados las primeras atenciones y enseguida los remitieron al hospital escuela de esta ciudad. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.